Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una posibilidad para complementar los cuidados o la rutina de cuidados diarios con mascarillas, en este caso las mascarillas que vienen en presentación de unidosis o monodosis. Estos sobrecitos tienen la cantidad justa para una sola aplicación y puede venir la mascarilla para aplicar directamente sobre la piel o puede venir dentro del sobrecito una mascarilla de celulosa embebida en los activos que nos van a dar el beneficio que nosotros estamos buscando. La presentación monodosis o unidosis tiene la ventaja que nos permite ir alternando distintas marcas y distintos tipos de mascarillas. Si elegimos las mascarillas importadas, yo les recomiendo que siempre verifiquen que tengan la etiqueta con todos los datos del importador, la fecha de nacimiento, el número de legajo, el número de registro, para asegurarnos que es un producto que estuvo controlado cuando ingresó al país. Generalmente estas unidosis o monodosis son muy accesibles, lo que nos va a permitir cuidarnos o realizarnos mascarillas en nuestro domicilio y no caer en la tentación de hacer mascarillas caseras con las recetas que circulan por las redes que muchas veces terminan siendo combos muy peligrosos para la piel. Así que les dejo este dato como posibilidad para incorporar y para complementar la rutina de cuidados diarios.